Más de mil personas participaron en la convocatoria de la Universidad del Tolima y las firmas de abogados, la Gacha Torres y Abogados y Beltrán Pardo y Abogados, para el Diplomado de Riesgos y Responsabilidades Derivadas de la Contratación Estatal. En el proceso fueron seleccionadas 300 personas, entre estudiantes y trabajadores del sector público de todo el país. Es un diplomado online mayoritariamente, con algunas sesiones presenciales y completamente gratuito. Nos unimos con la firma Beltrán Pardo y Asociados y Largacha Torres y Asociados, también nos apoyó la Caja de Compensación Familiar del Tolima con FENALCO y por supuesto la Universidad del Tolima, en donde tenemos a más de 30 profesores de todo el país. Este diplomado es totalmente gratuito y tendrá una duración de 120 horas que busca desarrollar el aprendizaje y acciones en trabajo autónomo, colaborativo y virtual, así como las clases en vivo y actividades prácticas. Es que en los últimos tres años se han expedido más de 20 leyes, 32 decretos, 830 sentencias del Consejo de Estado en materia de contratación estatal y adicionar a eso más de 2.500 conceptos de Colombia Compra Eficiente que han incidido en la forma de adelantar los procesos. La necesidad y la importancia de capacitar a los estudiantes de la universidad pública y a los servidores públicos del departamento para garantizar que el ejercicio de la administración pública a través de la contratación estatal cumpla con los fines sociales del Estado. La capacitación tiene como finalidad fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes en la gestión de riesgos y la prevención de actos de corrupción en la contratación estatal, lo que contribuiría a una gestión más eficiente y transparente en los recursos públicos. Se trata de una impartición virtual de las clases, lo que hace una difusión muchísimo más amplia y lo único que queremos o un mensaje muy grande que se quiere proyectar es el de la prevención que debe ocurrir en el marco de la contratación estatal, la prevención. Que se lo podamos brindar en este diplomado tenemos personas del sector público, del sector privado y es abierto, realmente es para manejar todo el tema, la responsabilidad del Estado, el tema contractual en el Estado. De igual manera busca proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para hacer frente a los desafíos en este ámbito y contribuir a la creación de una cultura de transparencia y ética en la contratación estatal. Es la oportunidad para que los funcionarios se capaciten, estén actualizados en la situación y brinden de la mejor forma herramientas a la comunidad y den soluciones prácticas en su día a día. A veces lo que falta son capacidades humanas y preparación para la contratación, siempre se habla de corrupción pero aquí realmente en muchas ocasiones no hay problemas de corrupción sino de capacitación. Son más de 20 abogados especialistas los encargados de dirigir este diplomado, entre los que se encuentran Daniel Lagarcha Torres, socio fundador de Lagarcha Torres y Abogados y Fernando Lagarcha Torres, socio fundador de Lagarcha Torres y Abogados.